El torneo Copa Yogurcito ya tiene los clasificados para la siguiente ronda que tendrá lugar en la cancha Cotra Eco. 24 equipos fueron los seleccionados para participar en el torneo Copa Yogurcito Frescaleche categoría 13 años a desarrollarse a finales del mes de mayo. Bueno, realmente se realizaron 5 jornadas de las cuales ya reunimos los 24 equipos donde se le va a dar inicio a fin de mes al torneo principal de la Copa Yogurcito. Equipos como Club Infanta, Equipos como Galán, Barranqueño, Proviclub, Equipos del 20 de enero, del 22 de marzo se encuentran clasificados. 14 años lleva desarrollándose este evento deportivo en la ciudad que reúne a los mejores equipos de Barranca Bermeja. 14 años, desde hace 14 años se realiza la Copa Yogurcito en Barranca Bermeja. La parte competitiva en este torneo es excelente, se ven niños con buen trabajo, se ven niños que se destacan jugando y niños que incluso no pertenecen a ningunos clubes deportivos que deberían llegar a esos clubes. De esa forma se descubren nuevos talentos. Ya está todo listo para darle inicio a uno de los eventos deportivos más esperados del año. Es recreación, participación, se requiere o se lleva a cabo un ambiente familiar y deportivo ya que llega buen padre de familia a acompañar a sus niños y se genera bastante acción deportiva en este torneo. Este evento deportivo se llevará a cabo en la cancha de Cotraeco. Gracias por ver el video.